Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a Historia para Primero de la ESO. Tema 1, la evolución humana. Mi nombre es Juan Jesús Plaguezolo, soy profesor de Historia de Institutos y en esta serie de audios les presento todo el temario referente a Primero de la ESO. Antes de empezar con el programa, dos indicaciones muy importantes. La primera, todos estos audios ya han sido publicados en mi podcast principal, Historia con el móvil. Así que si te gusta el programa, pásate por mi otro podcast, Historia con el móvil, que ahí vas a tener otro montón de temas que van a ser muy interesantes. Lo segundo, si te gusta cómo cuento la historia, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Pues sin más dilación les dejo con el programa que es el tema 1 titulado La evolución humana. Este programa, este periodo de la historia me parece fascinante por lo siguiente. Es el más largo y del que menos sabemos. Si fechamos el nacimiento del hombre hace unos 7 millones de años hasta el descubrimiento de la escritura, tenemos 7 millones de años de lo que sabemos muy poco. Hay pocos restos, hay pocos restos arqueológicos, no hay escritura, no estaba nadie del National Geographic grabando cómo el hombre empezaba a andar. Así que todo parte de hipótesis, de supuestos, de interpretaciones, pero en realidad no tenemos certeza de nada. Hasta el siglo XIX, la historia que se contaba sobre este tema era tremendamente sencilla. ¿De dónde viene el hombre? Pues decían hasta el siglo XIX, pues el hombre lo creó Adán. Según el libro del Génesis, el hombre creó a Adán creo que el quinto día y el sexto día creó a la mujer. Punto. Ya está. Eso era el nacimiento del hombre. Era muy sencilla, ¿verdad? Así es muy sencilla de entender la historia. Sin embargo, las cosas se complican cuando en 1831 un barco que se llama Beagle da la vuelta al mundo y en ese barco va un joven que era bastante ceporro con los estudios, pero que era tremendamente inquieto, que se llamaba Charles Darwin. Bien, y mientras en este barco, era un barco que quería dar la vuelta al mundo para hacer mapas, cartagrafiar o como se diga, los continentes, pues este Charles Darwin se dedicaba, cuando llegaba a Tierra, se iba a la naturaleza y hacía dibujitos y dibujaba a los pájaros y tomaba notas. Y el barco iba a otro sitio y Darwin rápidamente, mientras los demás hacían su trabajo, este se sentaba en una roca, observaba la naturaleza, dibujaba y tomaba notas. Y así, así se pasó cinco años, acumulando miles y miles y miles de notas. Vuelve en el año 36 y Darwin se encierra en su estudio a trabajar con esas notas y pasa un año y Darwin sigue trabajando con sus notas, pasa otro año, y pasan cinco años, y pasan diez años, y pasa, y llega hasta 1859, que ya el tío por fin publica su libro El origen de la especie. Y en este libro, en este libro, este libro le da una patada a la historia, como se había contado entonces. Decía lo siguiente, que unas especies evolucionan a partir de otras, y que las especies evolucionan a partir de otras, adaptándose al medio y a las condiciones geofísicas. De modo que los animales y las especies naturales no habían nacido por generación espontánea, según se había contado entonces. De acuerdo, entonces, si unos animales evolucionan de otros, ¿y de dónde viene el hombre? ¿Y a qué conclusión llegan? Pues que si unos animales vienen de otros, y el animal que más se parece al hombre es el mono, el hombre viene del mono. Esa es la conclusión a la que se llega. Hoy día sabemos varias cosas. Lo que decía Darwin de que los animales se adaptan al medio y que sobrevive a los más fuertes, eso no es del todo cierto. Los animales pueden evolucionar a partir de otros, pero pueden involucionar, no solo evolucionar. Y por otro lado, sabemos que el hombre no viene del mono. A ver, esto se lo digo yo siempre a los alumnos de primero de la ESO y creo que no consigo dejarlo claro. El hombre no viene del mono. El mono de África no es nuestro abuelo. No descendemos de él. El mono es nuestro primo. El mono y el hombre tienen un ancestro común. ¿De acuerdo? O sea, que el mono no es nuestro abuelo, es nuestro primo. Yo esto lo repito siempre, pero al final nada, nada, no lo consigo. Y ese ancestro común al mono y al hombre es lo que se llama el labón perdido. No sabemos qué es. No sabemos qué era. No tenemos ni idea. En la cadena evolutiva nos falta esa pieza del árbol. Ese es el labón perdido. Bueno, vamos a preguntar. ¿Dónde está el jardín del Edén? ¿De dónde viene el hombre? ¿Dónde nace? ¿En qué continente nace? A ver, amigos, pregunto. Tic-tac, tic-tac. ¿En qué continente nace el hombre? El hombre nace en África. ¿De acuerdo? De ahí venimos. Pero afinamos más. Afinamos más. Sabemos dentro de África, que es muy, muy, muy grande, podemos ser más específicos todavía. Pues el hombre viene del este de África. Del este de África. De una región que se llama el Valle del Rift. ¿Vale? De ahí viene el hombre. Es el nuestro jardín del Edén. ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre nace? ¿Por qué el hombre surge ahí? ¿Qué circunstancias se dieron para que el hombre naciese en África y no naciese, pues qué te digo yo, en Europa? Resulta que hace 10 millones de años, el continente africano, pues era, digamos, una gran selva tropical. ¿De acuerdo? Sin embargo, hace unos 10 millones de años, una parte que está al este de África empieza a hundirse. Hay unas fallas tectónicas. Las placas continentales empiezan a chocar y hay una parte de ese África que se hunde, el Valle del Rift. Y se separa del otro África. Del África más... del otro África. Y entonces, hay como dos Áfricas. Uno al este del Valle del Rift y otro al oeste del Valle del Rift. Y ambas están separadas por una larga cadena montañosa. Pues bien, ¿qué sucedió? Que a un lado, al este del Valle del Rift, de esa cadena montañosa, hay un cambio climático. Ya no llegan las lluvias. Y si antes había una selva tropical, ahora como ya no hay lluvia, ya no hay árboles y aquello se convierte en una sabana. ¿Vale? Pues bien, bien. Y aquí llega el punto. Aquí llega lo importante. ¿Qué sucedía? Que sobre esos árboles, había una cosa, que no tenemos ni puñetera idea cómo era. Había un animal del que descendemos. ¿Vale? Que cuando hay ese cambio climático y el Valle del Rift se hunde, y se queda separado del otro África, y desaparecen los árboles. Esa cosa que vivía sobre los árboles, se ve obligada a descender al... a descender al suelo. Se ve obligada a descender al suelo. Y aquí empieza el origen y el nacimiento del hombre. Hagamos un pequeño paréntesis y aclaremos algunos términos conceptuales. Veamos, mira, todas las especies que derivan de un mismo ancestro y que pueden aparearse entre sí, se denominan género. ¿Vale? Pues bueno, tampoco te sientas excluido, ¿vale? Pero todos los que estéis escuchando esto ahora mismo sois Homo sapiens. O sea, eres del género Homo, ¿de acuerdo? Y de la especie sapiens. Bueno, pues vamos a ver esos primeros seres humanos que empiezan desde hace unos 10 millones de años. Vamos a ver qué especie eres. Volvamos al punto donde nos hemos quedado. O sea, el valle, una parte de África se hunde y se separa de la otra. Y eso es lo que se llama el valle del río. Y esa cosa que vivía sobre los árboles empieza a caminar, desciendo al suelo y empieza a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a caminar? ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué empezamos a andar? Esta es la más gran característica del ser humano, de los homínidos, la locomoción bípeda. Pues hay quien dice que la teoría más extendida es que ese animal que seguramente tendría cuatro patas se tiene que erguir para estar en la sabana. Pues por ejemplo, porque si tenías que mirar por encima de los arbustos, pues si venía un león. ¿Vale? Porque si está a cuatro patas y hay un león detrás de un depredador, detrás de un arbusto, no lo ves. Entonces tienes que mirar en la lejanía, tienes que erguirte para mirar en la lejanía y ver si te van a atacar. Y hay otra teoría que dice, que quizás es la más aceptada, es que podemos andar más distancias sobre dos extremidades que sobre cuatro. La razón es muy sencilla. Cuando andamos sobre dos extremidades, a dos pies, nuestra superficie al sol es menor que si andamos sobre cuatro extremidades. Y al andar sobre dos extremidades y tener menos superficie al sol, necesitamos menos agua, menos gastos energéticos y por lo tanto podemos andar mayores distancias que si caminamos sobre cuatro patas. Esa probablemente sea quizás la teoría más aceptada de por qué el hombre empieza a andar. Y bueno, vamos a ver quiénes son nuestros primeros abuelos. Bueno, ¿quiénes son nuestros primeros ancestros? Pues la verdad, en el top arriba del árbol genealógico, tenemos tres abuelos que no sabemos si son nuestros abuelos. No sabemos si descendemos de ellos. Porque de los tres casos que voy a nombrar, hay muy muy pocos restos arqueológicos. Ni siquiera tenemos un esqueleto completo. Por lo tanto, los científicos parten de, bueno, puede ser, tal vez, quizás, no se está seguro, no se está seguro de si estos tres abuelos son nuestros abuelos o sencillamente se parecen y no lo son o son azares de, no sé, de la arqueología. La cuestión es que arriba, arriba del top, los científicos sitúan a un animal que se llama el Sagelantropus chadensis que se encontró en el chad y que se data de hace 7 millones de años. ¿Problema? Pues que solo apenas hay un... la cabeza, la cabeza del esqueleto, solo tenemos un cráneo. Y los científicos suponen que era bípedo por lo siguiente. Porque el foramen magnum, que es donde entra la columna vertebral, lo tiene en la misma posición que a los humanos de hoy. Y dicen, pues seguramente será bípedo, pero tampoco estamos seguros. ¿Vale? Que por cierto, a este esqueleto le llaman, a esta cabeza, a este cráneo le llaman tumay, que en la lengua nativa del chad significa esperanza de vivir. ¿Vale? Bueno, pues entonces, arriba, arriba de todo, nuestro primer tatarabuelo es el Sagelantropus chadensis encontrado en el chad. En el segundo ranking, nuestro posible segundo tatarabuelo, es el llamado Horror Intuginensis. Y de nuevo, tampoco tenemos certeza de que este tipo sea homínido, sea nuestro ancestro, no lo sabemos, no tenemos ni idea. ¿Y por qué hay científicos que lo sitúan en la línea evolutiva? Pues porque el fémur es parecido al que tenemos hoy. Toma ya, ya está. Y los incisivos, ah, los dientes incisivos, también se parecen a los que tenemos hoy día. Punto. Pero, pero, pero de nuevo, no hay seguridad de que este Horror Intuginensis sea un homínido. Por cierto, ¿qué significa Horror Intuginensis? Horror Intuginensis significa hombre original. O sea, hombre original en el sentido de primer hombre. ¿Vale? Vamos con otro posible tercer tatarabuelo, pero del que tampoco estamos seguros si realmente era un homínido, porque el resto hay poco. Se llama el Ardipithecus ramidus, que en la lengua original hablaba de que Ardipithecus hacía referencia al suelo, hombre apegado a la tierra, que se encontró en Etiopía y los científicos creen que era bípedo porque la pelvis es ancha. ¿Vale? Pero de nuevo, tampoco tenemos seguro sobre si este era un homínido, si era nuestro ancestro, no lo sabemos. Entonces estos tres, el Sagelantropus chadensis, Horror Intuginensis, y el Ardipithecus ramidus están ahí entre corchetes en el árbol evolutivo. Pero bueno, ahora ya, los que vienen ahora, los que vienen ahora sí sabemos seguro que son nuestros ancestros. Estos sí sabemos que eran homínidos, sí sabemos que eran bípedos y tenemos bastante más información. Por cierto, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Mucha información? ¿Lo estás entendiendo máquina o no lo estás entendiendo? Esto es complicado, es una ristra de nombres muy difícil y cuesta comprenderlo. ¿Vale? Pero bueno, vamos a la segunda línea evolutiva, ¿vale? De los que ya sí tenemos más información. ¿Vale? El siguiente género que tenemos es el Australopithecus. ¿Vale? ¿Qué significa Australopithecus? Hombre del Sur. Y dentro de los Australopithecus tenemos cinco especies, cinco familias, que son todas ellas muy bien conocidas. Tenemos la Anamensis, la Afarensis, la Africanus, la Barerjasali y la Garis. ¿Vale? Vamos a hablar de una de ellas, la más famosa, el más famoso de todos estos Australopithecus, es la Afarensis, porque se encontró un esqueleto de una niña completo. En el año 77, este fue uno de los hallazgos más grandes de la historia, de la arqueología y de la prehistoria. Cuando se encuentra este esqueleto de una niña que medía 130 centímetros, resulta que este arqueólogo, un tal Donald Johansson, estaba escuchando un día la radio y estaba sonando la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, y mientras estaba sonando esta canción descubrió este fantástico esqueleto completo, ¿vale? Y a este esqueleto le denominan Lucy. ¿Y por qué era tan importante este esqueleto? Esta chica, esta chica de poco más de un metro de altura, porque ven que la pelvi era muy ancha y si la pelvi era ancha, esto era clave de que era señal casi inequívoca de que ese animal era bípedo, ¿vale? Luego tenemos a otro Australopithecus, que es el Africanus, que se encuentra en Sudáfrica. Luego tenemos el Barejasali, que es el Barejasali. Y luego tenemos también el Gari, Australopithecus Gari, que hay quien cree que este fue el primer Australopithecus, el primer homínido que usa herramientas. Y bueno, de todos estos cinco, el Anamensis, Afarensis, Africano, Beleljasali Gari, y Gari, el famoso es el Afarensi, pero se cree, se cree, que descendemos del Africanus, ¿vale? Ese parece que es casi, casi a ciencia cierta, nuestro primer abuelo, y aquí ya nos movemos sobre un terreno más seguro. Hoy nos llama la atención lo siguiente, si todos los seres humanos que están, los 7.000 millones de seres humanos que hay en la Tierra, somos todos homo sapiens sapiens. Sin embargo, si hubiéramos ido hace 5 o 6 millones de años atrás, todos estos Australopithecus eran coetáneos, ¿de acuerdo? Vivían unos con otros. Seguro que se cruzaban en el camino. O sea, ha habido épocas a lo largo de la historia que ha habido varias especies humanas sobre la Tierra, y convivían entre ellos, probablemente se apareaban entre ellos. Esto nos parece hoy día casi de ciencia ficción, pero no hemos sido el homo sapiens, el único ser humano presente en la Tierra. Hubo otros que se extinguieron. Vamos a hablar de otro género homínido, pero del que parece no descendemos, el género Paranthropus. Y de este género Paranthropus tenemos varias especies, el Aetiópicus, el Boisei y el Robustus. Y yo cuando me estudio estos temas para oposiciones, me lo quedo con lo siguiente, que el Paranthropus es el grupo vegetariano. Parece ser que estos grupos, estas especies que he nombrado, se alimentaban casi exclusivamente de rizomas, de tubérculos, de raíces, de hierbas. Entonces este es el grupo vegetariano, el Paranthropus. Y luego ya tenemos otro género homínido del que tampoco descendemos, que es el Kenianthropus. ¿Vale? Hasta aquí. Voy a recapitular. Voy a recapitular. Arriba, arriba del abro genealógico, con interrogaciones tenemos Alsagelantropus chadensis, Horroritugenensis y Ardipithecus ramidus. ¿Por qué los tenemos entre interrogaciones? Porque tenemos pocos restos arqueológicos de ellos. ¿Vale? Luego en la siguiente línea evolutiva tenemos al Australopithecus. Y del Australopithecus tenemos Magnemensia, Farencia, Africanus, Bergesal y Garis. ¿Cuál es el famoso? El Afarensi. ¿Por qué? Porque conocemos a Lucy. ¿Y de quién descendemos? Seguramente del Africanus. Y ya en la siguiente línea evolutiva tenemos el género Paranthropus. ¿Por qué conocemos a estos? Porque eran vegetarianos. Y luego otro género, el Kenianthropus. Pues bien. Hemos dicho, género que casi, casi seguro descendemos es del Australopithecus africanos. ¿Y cuál es el siguiente homo? ¿Cuál es el siguiente hombre? Este ya calificado, fijaros, antes hemos hablado de Australopithecus africanos, ahora vamos a hablar de Homo habilis. O sea, ahora ya tenemos al género Homo que nace hace dos millones de años. ¿Y por qué se llamaba Homo habilis? ¿Te lo puedes imaginar? Este habilis era el primero, parece ser que fue el primero, en usar herramientas. Esta es otra de las grandes características del ser humano. No solo que es bípedo, sino que usa el lenguaje y también usa herramientas. Usa las manos para usar herramientas. Cosa que ninguna otra especie animal puede hacer. Y bien, ¿cuál es la siguiente estrella en nuestra línea evolutiva? Después del Homo habilis, tenemos al Homo erectus, que como su nombre indica, que nace hace dos millones de años, y como su nombre indica, va erguido. ¿Por qué es famoso este Homo erectus? Porque usa el fuego y porque es el primer mochilero de la historia. Atención, señores y señores, hace 1,8 millones de años, el Homo erectus sale de África, le dice adiós a su mamá, y abandona el continente africano y se va a recorrer el mundo. ¡Olé! Un aplauso para el Homo erectus. ¿Y a dónde se va el Homo erectus? Llega nada menos que hasta Indonesia. Hasta allí llega el pavo. Hombre, no llegó uno, llegó el bisnieto del primero que salió. Pero llega el Homo erectus hasta la misma Indonesia. Y este Homo erectus, que era un máquina, llegó a Europa y de Homo erectus se convirtió en Homo neandertalensis. Y en Asia siguió siendo Homo erectus. Y en África, el Homo erectus, hay quien lo llama ergaster, otros lo llaman Homo erectus, evoluciona, después de un millón de años, a otro tal Homo sapiens. Homo sapiens, que tarde o temprano también dirá adiós a mamá y dejará África y saldrá también a colonizar el mundo. Y en su aventura por el mundo se encontrará al Homo erectus en Asia, al Homo neandertalensis en Europa, al Homo florisiensis o floresensis en la isla de Java, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hace 100.000 años, hace unos 200.000, 100.000 años, había como varios tipos de, había varias especies humanas poblando la Tierra. Interesante saber si se llevaban bien, si se querían, si hacían el amor o hacían la guerra. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí tenemos la, hasta aquí el programa de hoy que hemos contado la evolución de los primeros homínidos. Para otro capítulo dejamos la evolución del Homo sapiens y su relación de amor-odio con el Homo neandertalensis, tremendamente interesante. ¿Vale? Como he dicho, ya sé que el programa de hoy era complicado. Espero que te hayas enterado de algunos conceptos, algunas ideas. Y poco más que añadir, poco más que añadir, te espero en el próximo programa. No te olvides de ser feliz y te mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.